El Barça sale campeón de la Supercopa de España. ¡Ojo! El Real Madrid y el Barça en la pelea por esta promesa argentina. Y el Arsenal amplía la diferencia con el Manchester City en la Premier. ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes y buenas noches familia Post United. ¿Qué tal estáis? Espero que súper súper bien y bienvenidos a un nuevo Post News. Y empezamos hablando de la Supercopa de España porque se disputó un Real Madrid contra el FC Barcelona en la final de la Supercopa. Y en la primera mitad el Barça que dominó el encuentro con el balón y en el minuto 33 adelantaría en el marcador gracias a un gol de Gabi. Un Barça que ya había avisado previamente con un chute de Lewandowski que acabó en el poste. Eso sí, el delantero polaco no fallaría la segunda ocasión que tuvo para poner el 2-0. Y es que tras una gran jugada de Gabi el centrocampista asistió a Lewandowski que únicamente tuvo que empujarla para poner el 2-0 justo antes del descanso. Y un Barça que se sintió cómodo durante todo el encuentro de la segunda parte que también la dominó no sufrió en ningún momento del partido. Y de hecho llegaría el tercer gol de las botas de Pedri tras otra asistencia de Gabi. Dominio total del Barça en el encuentro que al final fue maquillado con un gol de Karim Benzema en el añadido. Por lo tanto el partido que acabó 1-3. El Barça que se proclama campeón de la Supercopa de España y Chavilla levanta su primer título a las órdenes del conjunto azul grande. Y continuamos con la información del Real Madrid porque atención, tanto el FC Barcelona como el conjunto blanco estarían en la pelea por una joven promesa de Argentina. Se trataría de Gianluca Prestiani, jugador de 16 años y delantero de Vélez. Según informa Marca, los ojeadores del Real Madrid están muy pendientes de este extremo zurdo que en dos semanas cumplirá 17 años. Un Prestiani que de hecho obtendrá la nacionalidad italiana este verano por lo que el problema de la plaza de extracomunitario no existiría. Desde Argentina confían que el jugador es una de las mayores promesas del fútbol. Y relacionado también con el Barça y con el Real Madrid, mucho ojo a la información que publica Relevo que asegura que Lewandowski se ofreció a jugar al Real Madrid y el conjunto blanco lo rechazó. Esto sucedió durante el pasado mercado de traspasos una vez Lewandowski ya había tomado la decisión de que quería abandonar el Bayern de Munique y su intención era ir a jugar en España. El actual delantero del Barça era consciente de que el Real Madrid ya se había interesado con anterioridad en su fichaje y es por esto que se ofreció al conjunto blanco. Pero este lo rechazó teniendo en cuenta que ya tenían a Karim Benzema y que confiaban en el delantero francés. Un Lewandowski que como su intención era mudarse a España también luego se ofreció posteriormente al FC Barcelona como plan B y el conjunto entrenado por Xavi que acabó pagando 45 millones para fichar al delantero polaco. Y seguimos con la liga comenzando con los partidos que han tenido lugar esta jornada número 17. Y es que reparto de puntos entre el Almería y el Atlético de Madrid. El equipo del Cholo Simón tuvo bastantes ocasiones en un partido loco en el que los colchoneros no mostraron su mejor versión. Correa abrió el marcador tras una gran jugada de Griezmann y un pase de Condovia. Más tarde el Villal Touré hizo el empate tras aprovecharse de los errores de Nahuel Molina y Bitzel. Y vamos con el partido entre el Getafe y el Español. Los pericos se llevaron los tres puntos y dan un gran salto en la tabla tras los goles de Pugado y José Lu. Dos golazos que hacen que los de Diego Martínez salgan del descenso. Y abrimos la carpeta de fútbol internacional. Nos dirigimos hacia Inglaterra porque jugó el líder de la Premier, el Arsenal, un derbi de Londres contra el Tottenham. Y venció 2-0 en un partido en el que marcó Odela. Así que victoria importantísima de los Gunners que tras el resbalón del Manchester City en el derbi de Manchester se colocan 8 puntos por encima. Más en la Premier League porque se disputó un derbi de Londres, el Chelsea contra el Crystal Palace. El conjunto blue que consiguió vencer por la mínima 1-0 gracias a un gol de Kai Havertz. Un encuentro que lo presenció en directo en Stamford Bridge, Mikhailo Mudrik, el reciente fichaje del Chelsea, que ya es oficialmente un nuevo jugador del conjunto blue, el Chelsea, que pagó 100 millones de euros, incluidas variables, al Shakhtar. El joven extremo ucraniano de 22 años que firma para las próximas 7 temporadas con el Chelsea hasta 2030. Un Mikhailo Mudrik que con este traspaso se convierte en el segundo traspaso más caro de toda la historia de los mercados de invierno, únicamente por detrás de Filip Coutinho, que el Barça pagó 145 millones por el brasileño. Y más en la Premier porque el Newcastle venció 1-0 al Fulham por la mínima gracias a un gol de un Alexander Isaac, que volvió a los terrenos de juego después de superar su lesión. Y fue determinante, marcando un gol en los últimos minutos para que las urracas se llevaran los 3 puntos y sigan en puestos Champions. Bueno y hasta aquí el Post News familia, ya sabéis si os ha gustado el vídeo, deja tu like, suscríbanos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en futuros vídeos. Adiós, chao.